Pero primero, Percy, a la distancia, sé que no eres muy asiduo, ni te llaman mucho la atención estos mercados fariseos, de alguna forma. Bueno, que eso es casi una redundancia, pero está bueno, ¿no? Exacto. Una cosa fenicia, ¿no? Fenicia. Pero antes de eso yo decía, oye, pero tú estás sacando los libros, pero mira, hay cualquier cantidad de libros que ahora los sacas, los publicas, y a las 24 horas ya está escaneado, está en las redes, y a mí particularmente no me parece mal eso, ¿no? Pero hay gente que dice, oye, los derechos de autor, que no sé cuánto. Bueno, entonces es una situación complicada. Entonces, por eso mismo la propia feria del libro se me hacía, pues, complicado. Como cuando escribí lo de 100 cuyes, ¿no? La gente decía, pero lo he escrito, ¿por qué ha gastado? A mí me enviaron un PDF, pero ¿qué voy a gastar en eso? No tenían nada que gastar. Pero me daba que hacer, me daba que hacer. ¿Cómo es que están enfocando ahora el tema? Porque, claro, si es solamente la cosa fenicia de satisfacer los intereses de las editoriales, bueno, que hagan la propaganda que quieran, que hagan las cosas como ellos quieran. Pero si la cosa es fomentar que haya un acercamiento de la gente a la lectura, y al pensamiento, a la reflexión, a la pasión. Porque, mira, uno está enamorado de la literatura, ¿no? Ah, de vez, evento, otra cosa. ¿Te acuerdas de esa vez, hace años, que escribí sobre ese evento de poesía? Oye, pero tú escuchaste a unos poetas, era una cosa... Oye, pero por lo menos deberían inventarse un personaje, aunque sea para atraer a la gente, ¿no? Dice, oye, un poeta, muéstrame algo de la vida que no tenga, digamos, el plano más ordinario. Pero, no, era preocupante. No sé qué cosa se les ocurre con estos temas. Como, además, sobrecargan a estos eventos de pretensiones, yo creo que deberían ser más claros. Si es una cosa absolutamente fenicia, bueno, ven a sus libros y punto. Obviamente, es una feria. Pero no metan el cuento de que quieren promover la lectura, que quieren ver que la gente se acerca a los escritores. O, por último, viendo siempre las cosas dentro de un marco de utilidad. ¿Qué utilidad tiene que se acercan unos escritores todos apagados, que no tienen ni un ánimo de estar vivos? Kafka parece un Rolling Stone al lado de estos escritores, la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? Que era un genio Kafka, todo por reconstruir, digamos. Claro. ¿Qué te parece esto que acabo de mencionar, Percy, que está en el libro, ¿no? La presencia de escritores, poetas peruanos, en otro país, como es el caso de España, editando revistas culturales. Editando revistas y participando ampliamente de los medios intelectuales, ¿no? Nunca hay que olvidar que Moro era un miembro de pleno del grupo surrealista, por ejemplo. No era un convidado de piedra. Era un hombre importante dentro de esa movida. Otros, en el siglo XIX. O sea, Perú, digamos que el peruano, entre los latinoamericanos, o al menos nosotros siempre somos muy críticos con el peruano, pero el peruano realmente, siempre que aparece en el extranjero, es hasta más fino que el resto de latinoamericanos, de alguna manera. La corte, los años de virreinato. A veces me parece mal, ahora me parece bien, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, siempre que se ve de un peruano en el extranjero que está entrometido en asuntos intelectuales, culturales, generalmente siempre marca un derrotero muy singular. Y, bueno, ahí todo tiene un alto esteticismo, ¿no? Que estabas hablando de los Abril de Vivero. Uno era embajador y el otro era el extraordinario poeta Javier Abril, ¿no? Y justo me estoy acordando, me estoy acordando, Ellison y Italia, y también Westphalen, ¿no? Sí, sí, en México siempre, en México siempre, siempre. Moro también estuvo en México una temporada, entonces era una gente increíble. El grupo tenía buenos representantes o embajadores de la cultura peruana. Sí, sí, sí. Aparte que este Pablo Abril era, pues, el muy amigo de Vallejo, ¿no? Ahora, no sé si él estaba exiliado o era embajador en aquellas épocas, porque es otro tema. Tú sabes, no solamente peruanos, pero hay grandes intelectuales, latinoamericanos, pero en general del mundo entero, que se han dado también grandes oportunidades de desarrollarse en la cultura, porque estaban muy bien rentados por sus respectivos países, como embajadores o como agregados culturales. En cambio, ahora tú ves quiénes son los agregados culturales del país, o sea, es, bueno, hay una involución grave, ¿no? Terrible. Terrible.